Habla, habla como que ya estás hablando Hola, mi nombre es Sergio China ¡Ay no me dices pues! Yo soy Roxana Y esto es ¡Ya me quiero flota! Ya se acabaron las vacaciones Ya comenzaron las clases ¿Y cuál es el peor terror de los alumnos? ¡Los exámenes! Por eso el tema de diría es ¡Alumnos de los exámenes! ¡Qué miedo! Como ustedes sabrán, antes de dar un examen Existen tres tipos de alumnos El que siempre celebra antes de tiempo ¡Aló, flaca! ¿Estás estudiando? ¡Sí! ¿Qué estudié? ¡Qué pesado! Los domingos se respetan ¡Todo vale! ¡Todo vale! ¡Todo vale! El que siempre creo para los exámenes Y no dejo probar a los demás El que siempre tiene las esperanzas de aprobar Pero nunca ha estudiado A ver, a ver ¡Estoy estudiando! ¡A ver, vamos a jugar con crotch! ¡Good crotch! ¡Delicious! Ahora reconoces ¿Qué tipo de alumno eres? Durante el examen En realidad existen dos tipos de salado ¡Primer salado! ¡Primero salado! El que estudia lo que no viene en el examen ¡Ya estudié! ¡A verlo! ¡Mejor lo entrego! ¡No me lo cuesta! ¡Segundo salado! El que plagia la carpeta Y lo cambian de sitio ¡Alumnas, la del fondo! ¡Adelante! ¡Ay, ni loca! ¡Me llevo mi carpeta! El que champea ¡Champía! Dícesme el verbo Que utiliza el paradigma semiológico Para seleccionar a la sala ¡Primarín de dos pingüedos Tu calabarque En la casa de Pinocho Todo cuenta la sala ¿Esta te hace? ¡Primito, ayúdame! ¡Con fe! ¡Mierda! ¡Lo marqué fuera de la carpeta! El que no ha estudiado nada Pero quiere copiar de distintos ángulos En el fondo es un gran matemático Porque se conocen todas las distancias Y ángulos Para sentarse Con los chalcones ¡Mierda! Bien, regalentías Ya le hacemos Chancón uno, chancón dos, chancón tres Yo allá ¡Bien, perfecto! ¡Chivi, chivi! ¡Chocato, chocato, chocato! ¡Chocato, chocato! ¡Chocato, chocato! ¡Esta es llave! ¡Tú me cuesta acá! Ahora veamos cómo reaccionan los alumnos después del examen. Padre, fatemáticamente todo es posible. ¿Cómo, Perú? Tengo un día en el final, tengo un día en el parcial, necesito buscar un ojo para probar. Ok, sí. Se leyó todo el secreto para aplicar la ley de la tracción. Yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo puedo, yo sí puedo... El que cree en los milagros, Para probar Por Diosito, yo debo probar este examen Te prometo que yo no voy a entrar a Facebook Ya no voy a Whatsappear nada de selfies Y ya no voy a hacer videoblogs El que sin saber los resultados Piensa que jaló Chino, ¿qué tal el examen? Ah, ya salí, ya otra vez Amigo, ¿qué tal el examen? Ya salí otra vez, ya ¡Ya salí! El que le importa un pepino Una verijera, una zanahoria Es el resultado de los ensambles ¡Saca! ¡Léjate el examen! ¡Ah, flaca, es frugía! No importa el examen, yo tengo plata ¡Ay, sí, no! ¡Pamá, no tengo plata! ¡Mi perro no es el que es! ¡Si toca! ¡Tú, el que salas es el final! Habrás pasado por eso Presora, un poco de presora Para probar, mi presora Yo tengo dignidad ¡Presora, un poco de presora! ¡Presora, un poco de presora! ¡Presora, un poco de presora! Presora, ¿cómo arreglamos mi presora? ¡Alumno, me estás abonando! ¡Yo tengo dignidad! Bien, presora, usted tiene un nombre al noveno ¿Un manobre yo? Pasa, pasa ¡Tú, sí, tú! ¡Escolar, técnico, cachimbo, universitario! La mejor técnica para probar Es... ¡Estudiar! ¡Estudia, estudia, estudia! Si te gustó nuestro nuevo video ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! ¡Acá, acá! ¡Qué básico! ¡Es gratis! ¡Sí! Y dale like a nuestra página de Facebook ¡Y compartidlo con todo el mundo! ¡Sí! ¡Y no te pierdas nuestro próximo video, eh! ¡Yo quiero sopa! ¡Yo quiero sopa! ¡Tú, sí! ¡Go ninja, go ninja, go! ¡Go ninja, go ninja, go! ¡Go ninja, go ninja, go! Go, 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 go.